Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama No quiero drama y por eso enrolo un filisito en marihuana Par de miles me busqué, joseando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío y no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme toda esta puta de tres en tres Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me asentaba con Yeezy donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar Ya no había que bregar, no Pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menor yo te enseño Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados ¿Por qué? Por la sencilla razón de que me crié con los dueños Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de toda Villa Terminal Pa' mí que eso fue una señal Que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de preguente, yeah Me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Tú siempre es bicho en la mía, tranquilo Dice lo Luyan que te engancha este rabo de oro en el cuello Y ahora pa' su kilo La movie siempre es estelar Si no me creo preguntar en el Banco Popular Los topos de Cush nunca de regular Este es hasta el game, tú no vas a jugar Dándome palo que David Ortiz Ando con los pires locos, dentro le tiro a Kiss Me acostumbré a modelos con flow de París Él me jodió Donald Trump, aceite en el vapor, ya no fumo en blom Lo pongo a danzar Kuduro como dos, me tocan y adelante el alma de dos Gracias a Dios por el tono Los golpes firmes, estos quieren coger punk Tu bala movie del capón Que puede ser cartera haciendo el Tri-City, te damos tapón, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de Treg en Treg, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré No siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré